Esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 103 de la emergencia por el coronavirus. Haciendo un repaso de estos 103 días, ¿qué es lo que más han consumido los peruanos? Bueno, quizá las primeras dos semanas hubo un inexplicable aumento brutal de consumo de papel higiénico, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo vaciaban las góndolas de papel higiénico? Bueno, ahora se deben estar arrepintiendo, se entiendo un poco mal porque no sirvió de nada. Luego, pues consumo de alcohol, en gel, lejía, en fin, tantas cosas. Ha llegado el momento del comentario económico de Omar Mariluz que nos va a hablar precisamente cómo han gastado los peruanos su dinero en la cuarentena. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Y efectivamente, en los primeros meses, sobre todo cuando se dio este estado de emergencia, entró una enorme preocupación en la población, una especie de psicosis. Pero ojo, Jaime, que no fue solamente en Perú. Lo veíamos en varios países donde se cerraron, digamos, las actividades y solamente se pudieron activar la venta de productos básicos. Las personas hacían largas colas y era un poco complicado porque tenía que ver con algo muy importante en la economía, que tiene que ver con el miedo. Cuando hay miedo, las personas dicen, uy, no sé cuándo voy a volver a salir, no sé cuánto tiempo me va a durar este producto. Entonces, por si acaso, si necesito, por ejemplo, no sé, por decir cualquier producto, si necesito una java de huevos normalmente a la semana, compro mejor dos javas de huevo. No vaya a ser que suba. Y en esa actitud, a veces lo que hacemos al momento de comprar de más para ser precavidos, lo que hacemos es empujar el precio porque hacemos que haya una mayor demanda de un producto y el precio de este producto sube. Y lo que pasó en los primeros meses del estado de emergencia, en las primeras semanas, el precio de algunos productos, los más demandados, empezaron a subir simplemente porque la gente empezó a adquirirlos de una manera, digamos, descontrolada. Esto se fue regulando, dicho sea de paso. Esto se fue regulando y ya con el pasar de la semana, Jaime, que también se fueron abriendo muchas más tiendas, muchos más negocios, digamos que el comportamiento también se fue regulando. Lo pudimos ver, no sé si recuerdas, esta semana, con la reapertura de los centros comerciales. Hemos empezado a ver largas colas en varios centros comerciales de gente que está ante la expectativa de ir a comprar. Ojo, y cuando se les ha preguntado a muchas personas que estaban en la cola, señora, ¿qué viene a buscar acá? ¿Qué producto de primerísima necesidad va a comprar? La gente decía, no, estoy viendo a ver si hay alguna oferta. Entonces, mucha gente también está yendo para ver qué encuentra, comportamiento que no necesariamente es el más recomendado. Pero ha salido una encuesta, Jaime, muy interesante, el día de hoy publicada en el diario Perú 21 y en gestión, sobre el comportamiento justamente de las tendencias de compra de los peruanos. Y hay un dato clave que tiene que ver con el gasto en alimentación en el último mes, en el último mes de estado de emergencia. Y lo que señala más de la mitad de la población consultada por esta encuesta, para ser preciso, del 55%, es que ha gastado más en alimentos en los últimos 30 días. Es decir, más de la mitad de la población dice que está gastando más en esta coyuntura en alimentos. Un 24% dice que ha gastado igual que antes de la pandemia, y un 18% dice que ha gastado menos. Pero no es el único resultado interesante que nos arroja esta encuesta. Hay otro dato clave que tiene que ver con lo que comentábamos ayer con José Carlos Savera, el tema de los beneficios, de los subsidios, de los bonos tan importantes para evitar que la gente salga a la calle y ayudar un poco a aliviar, digamos, el golpe que han tenido. Y lo que te menciona, según la encuesta de datos, la encuesta Pulso Perú, es que el 29% sí ha sido beneficiado por algún tipo de bono del gobierno. Ojo, solo el 29% de los encuestados. Ojo que el presidente Vizcarra, en la última conferencia que tuvo, dijo que el bono ya llegó a más de 5 millones de familias, y la expectativa es que llegue a 7 millones y medio de familias al cierre de julio. Pero, según esta encuesta, solamente el 29% dice haber sido beneficiado con algún tipo de bono. El 71% dice que no ha sido beneficiado. Así que ahí están los datos. Hay un tema de expectativas también de la población muy importante, que es lo que arroja esta foto. Porque lo que ha recogido datos es la foto del momento, y tiene que ver, ojo, con la percepción de la gente, más que con los datos reales y medibles. Hay también, y es interesante esto sobre la posición con la apertura que estamos viviendo en estos días, y que vamos a ver qué pasa a partir de julio, Jaime, porque ya el martes 30 de junio acaba el estado de emergencia, si bien entendemos mayor flexibilización. Y le preguntan a la gente, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con que se haya permitido la apertura y atención personal en las galerías y centros comerciales? Dice acá, la cosa está bien dividida, te diré, el 50%, la mitad de la población o la mitad de los encuestados, por dato, están de acuerdo con la apertura. La mitad dice que sí, está muy bien que se hayan abierto los centros comerciales. Pero un 45%, dato que no es menor, 45% está en desacuerdo. Entonces, todavía el tema de los centros comerciales, Jaime, sigue siendo un punto de alto debate e interesante debate, en verdad, porque tiene que ver con dos factores claves. Uno, el factor económico, porque el tema de reabrir los centros comerciales implica un impacto sobre la economía importante por la cantidad de negocios que se abren con los centros comerciales. Estamos hablando, si la memoria no me falla, de 37.000 empresas que reabren gracias a la repasión de centros comerciales y 167.000 puestos de trabajo formales que se van a recuperar gracias a la reapertura. Pero está el otro plano, que no es menor, y es muy importante, que tiene que ver con el plano de la salud, cómo equilibriéramos el tema de la salud. Y la economía ha sido el gran debate en medio de todo este estado de emergencia, no solo en Perú, sino en todos los países. Y claro, la gran preocupación está, yo reabro los centros comerciales, ¿voy a generar mayor riesgo de contagios para cifras ya complicadas que tenemos? Es el gran debate en este momento, y no es una decisión para nada fácil. Luego, para ir culminando, Jaime, está ya la expectativa de la gente sobre la reactivación y la recuperación de la economía. Y claro, es la foto del momento, nuevamente insisto, pero cuando hablamos de expectativa, hablamos de decisiones, por ejemplo, de compra, hablamos de decisiones de inversión. Por eso es muy importante ver cómo está el ánimo de la gente y ver cómo está el ánimo de las empresas. Y lo que dice el 62% de peruanos es que cree que la recuperación económica va a tomar todavía más de un año, más de un año. Y este dato es importante porque, de todas maneras, hay una sensación de todavía pesimismo en la población, que es entendible, porque claro, vemos las cifras, las proyecciones, el tema de desempleo, y hay un pesimismo. Lo importante es qué hacemos para revertir esta sensación de pesimismo y que la gente empiece a sentirse confiada. En principio, el tema del empleo. Cuando la gente empiece a recuperar su empleo, a ver que sus ingresos van recuperándose, también el ánimo positivo en las personas y en las empresas, que es importante, también se ve recuperando. Pero estas encuestas sí son importantes porque nos permiten ir midiendo cómo está justamente el pulso, ¿no? El pulso de las personas, de los consumidores y de las empresas, porque a partir de ese ánimo es que se toman decisiones. Omar, muchas gracias. Realmente, sí, hay todo un horizonte cuesta arriba, ¿no? En materia económica estamos hablando de un año, ¿no? Bueno, gracias por el comentario económico. Un abrazo, Jaime. Un abrazo, a echarle ganas, a echarle fuerza y, bueno, el Estado, pues, a generar demanda, ¿no? Porque de qué sirve que reabran los centros comerciales, reabra Gamarra, reabran las tiendas, todo, pero ¿quién va a comprar, no? Justamente se necesita liquidez, que es lo que está entrando con el bono parcialmente, más de 5 millones de hogares, que son 15 millones de peruanos, según las cifras, los estimados. Luego está el Reactiva Perú, ahora viene Arranca Perú, ¿no? El Crédito FAE, etcétera. Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que la sangre recircule nuevamente en el cuerpo. A ver.